Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo el horario en que usted, el horario en que usted nos está viendo. Si nos ve a través de Tele Radio América, Canal 45, en todas las señales de cable, a partir de hoy, pues, soy Ogla Enesia Pérez por Edith Febles, que como ya ustedes saben, se encuentra en recuperación. Agradeciendo infinitamente la fidelidad de que nos acompañe en este espacio que se transmite cada día de lunes a viernes a través de Tele Radio América, pero también a través de Televisión Dominicana. Televisión Dominicana en Estados Unidos, Canadá y otras partes del mundo, donde llega la señal de Televisión Dominicana, pues, a quienes nos sintonizan, ya sean dominicanos o extranjeros, le agradecemos infinitamente por esa fidelidad. Si está en las redes sociales, en la página de YouTube de Edith Febles, donde somos una comunidad que va creciendo y que pedimos que también comparta la transmisión y que se suscriba al canal o invite a otras personas para que también lo haga, le agradecemos esta distinción. Pueden seguir a Edith Febles a través de sus redes, arroba Edith Febles, Instagram, X y Facebook, donde también estamos transmitiendo en vivo a esta hora. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas en arroba Ogla Betisa. Eso puede ser en X e Instagram. Gracias, gracias infinita. Hoy, como siempre, mucha información que compartir con ustedes de actualidad, de temas que entendemos que por su relevancia y también por el significado que traen, tenemos que compartir con ustedes esta comunidad que se encuentra en República Dominicana o que está fuera de la República Dominicana. Tenemos un gran público que nos sigue, ya sea en nuestro chat en vivo, ya sea en las retransmisiones, que nos ven también a través de Televisión Dominicana, como bien hemos dicho hace un momentito. Entonces, todo está diseñado precisamente para cada uno de ustedes. En el día de hoy, quiero continuar con un tema que es el de todo el mundo, que son las elecciones de Venezuela, las ocurridas el pasado domingo y que hasta el día de hoy continúa con un punto fundamental, la presentación de las actas. En este espacio, les compartíamos ayer la convocatoria que hizo el Comité Permanente de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Washington, a la que acudieron una gran delegación presencial y otras se sumaron de manera telemática, como es el caso de la República Dominicana, donde reafirmó y presentó su postura respecto a lo que ocurre en Venezuela. Nuestro canciller, Roberto Álvarez, pues leyó ese documento con la posición oficial de la República Dominicana. Esa postura fue agradecida por la oposición venezolana, especialmente por María Corina Machado, quien es la líder de la oposición, junto con Edmundo González Urrutia. Y entonces, otros países. En un primer momento se intentó tener una resolución unánime en la Organización de Estados Americanos, precisamente para exigir o pedir a Venezuela que transparente las actas, que presente las actas con los resultados electorales. No pudo ser posible, de acuerdo a lo que decía el presidente de la Comisión Permanente, se intentó primero hacer ese comunicado sin necesidad de ir a votación, pero por una divergencia, por una interpretación que tenían otros países o algunas delegaciones respecto a un punto en específico del contenido de la declaración, entonces tuvo que ser sometida a votación. Y una vez que fue a votación, no pudo ser aprobada, pues no contaba con los votos requeridos para tales fines, y por eso entonces básicamente se rechazó. Hay quienes en ese escenario, como fue el caso de Perú, que reconoció a la oposición venezolana como la ganadora Perú, tuvo un discurso bastante largo, interesante, de por sí, no lo comparto con ustedes, pero si pueden entrar al canal oficial de la Organización de Estados Americanos, usted puede encontrar, para mí todo ese tipo de debates es importante y enriquece. Usted puede conocer postura, puede conocer cómo funcionan algunos elementos en términos de diplomacia. Mucha gente habla, ay, que la OEA, la ONU, son lugares de mucho hablar, de sentarse, pero la realidad es que los países se forman y las decisiones se toman en la mesa de discusión, hablando, conversando, es que se llevan a las soluciones, independientemente que haya incluso guerras, porque para poner fin a las guerras hay que sentarse en una mesa de discusión para poner los puntos sobre las IES y establecer acuerdos. Entonces, estos mecanismos multilaterales que los países han elegido para dirimir, para abordar conflictos que puedan impactar de una forma u otra, ya sea directa o indirectamente, a sus naciones o también que tenga que ver con la democracia, entonces tienen esos espacios para hacer esa discusión. Les decía que Perú tuvo un discurso bastante interesante, destacando todo el proceso en Venezuela, como ha sido el tema de la oposición, llamando de manera directa dictador a Nicolás Maduro y presentando algunos puntos que ellos, en un tono muy fuerte, la verdad, durante esa postura. Otros países, como el caso de Bolivia, que apoya el régimen de Nicolás Maduro, digámoslo así, en ese contexto, de acuerdo a lo que se ha hecho hasta el momento, Bolivia hacía un llamado a la organización y decía, bueno, aquí no se debería estar discutiendo el tema de Venezuela, porque Venezuela, en el año 2018, 2019, si mal no recuerdo, decidió salirse de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que por ende, ellos entienden que no tiene competencia para conocer esos aspectos. Esa fue una también de los puntos que se abordó ayer en esa sesión permanente de la OEA, y por eso les digo que es interesante uno escucharlo y verlo, en el sentido de que Bolivia decía, bueno, es que aquí básicamente después se decidió reconocer, o los países reconocieron a Guaidó como presidente en Venezuela en 2018, y que luego fue nombrado un embajador ante la OEA por parte de ese gobierno que encabezaba Guaidó, no así del gobierno de Maduro. Entonces es un punto de análisis de que hasta dónde sí es cierto y hasta dónde no es cierto, porque recuerden que la comunidad internacional, varios países, reconocieron a Guaidó como presidente en el año 2018 o 2017, no preciso ahora la fecha, pero también en la República Dominicana, recuerden que cuando el presidente, cuando Maduro a través de su cancillería pidió a la República Dominicana retirar su personal diplomático de Venezuela, uno de los puntos que se hizo énfasis es que la República Dominicana no tiene embajador en Venezuela desde el año 2018, y precisamente es porque Dominicana no reconoce el gobierno de Nicolás Maduro. Hasta ahora entonces estaría ocurriendo lo mismo, pues no han reconocido lo que ha dicho el gobierno dominicano de manera puntual, es que ellos piden que se transparentice, que se presenten las actas para garantizar o evidenciar lo que ocurrieron en las elecciones. Y decía el canciller Roberto, que lo vamos a escuchar en un momentito, un punto muy importante, la comunidad internacional no está para decir quién va a dirigir o no un país, pero sí para establecer los mecanismos para velar, para que se respete la democracia, que es lo que se está pidiendo que ocurra en Venezuela en estos momentos. Vamos a pasar con la presentación del canciller Roberto Álvarez durante esa reunión, que estuvo alrededor de unas 5 o 4 horas en el día de ayer, que no puedo compartir todo lo que hablaron los diferentes representantes de los países que estuvieron, tanto permanentes como observadores de la OEA, porque hay países, por ejemplo, como Germania, Francia, no recuerdo que otro país ayer también habló en ese consejo, que no es miembro de la OEA, que no es miembro permanente, pero sí que son naciones que funcionan como observadores y ellos también pueden tener algún tipo de participación. Estados Unidos ayer, que es miembro, también planteó y dijo, no hubo resultado legítimo, la oposición fue la que ganó y así como ellos, otros países hicieron ese planteamiento. Pero en el caso de República Dominicana, se centró en el aspecto de presentar las actas y vamos a escuchar lo que dijo el canciller Álvarez en su participación ayer. El consejo permanente, embajador Sanders y amigo, ministros, colegas de Relaciones Exteriores, secretario general, secretario general adjunto, representantes permanentes y altuernos y observadores permanentes, señoras y señores, acudimos a este consejo permanente extremadamente preocupados por el conflicto surtido durante el turno de los votos del proceso electoral que se llevó a cabo en el hermano país de Venezuela el pasado domingo 28 de julio. El gobierno dominicano hace un llamado a las autoridades venezolanas a que, en las próximas horas, publiquen las actas originales de los colegios electorales de forma tal que éstas puedan ser verificadas por actores independientes. Para República Dominicana, este es un requisito fundamental para que la elección pueda ser calificada como su parente increíble. Señor presidente, cada Estado es soberano en determinar las normas internas que rigen sus procesos democráticos, incluyendo la alternancia en el gobierno. Del mismo modo, es soberano determinar las condiciones bajo las que se relaciona con otros Estados y sus gobiernos. Una y otra soberanía deben interpretarse de manera armónica en aras del interés común. A partir de estos conceptos, se ha conformado un corpus juris internacional conforme al cual hay estándares mínimos para determinar la legitimidad de un gobierno. En este caso, si bien no corresponde a la comunidad internacional decidir cuál es el gobierno legítimo de un país, sí puede condicionar su reconocimiento de un gobierno al cumplimiento de ciertos estándares como la transparencia electoral. Señor presidente, colegas, las palabras son símbolos potentes que transmiten ideas y sentimientos, que nos acercan o nos alejan. Ellas crean estados de ánimo que conducen al diálogo o lo evitan. Este es el momento de insistir en el llamado a todas las partes, a la sensatez y a la cordura, aspirando a una solución pacífica genuinamente venezolana. Nuestra región es reconocida internacionalmente como una zona de paz. Este es un logro que ha costado mucho sufrimiento y dolor y debe ser defendido vigorosamente. Señor presidente, este Consejo Permanente debe actuar con decisión, lamentablemente, para adoptar una resolución útil que hoy no ha tenido el número suficiente. Esto es lamentable. El histórico vínculo de hermandad entre Venezuela y República Dominicana es centenario. Venezuela es la tierra en la que el padre de la patria dominicana, Juan Pablo Duarte, encontró refugio y su última morada. Por décadas, los dominicanos que emigraron a Venezuela encontraron los brazos abiertos de un pueblo que los acogió con amor y calidez. Desde Rómulo Betancur, quien enfrentó con valentía a la dictadura de Trujillo, diversos gobiernos y el pueblo venezolano han estado presentes en la lucha por la democracia dominicana. Este es el momento de extender una mano solidaria a Venezuela. Por principio y por agradecimiento. Muchas gracias. Pues, en resumen, ya ustedes escucharon lo que dijo el canciller. No se le puede imponer a los pueblos a quién va a ser su gobernante, pero sí establecer y como comunidad internacional pedir que se garantice la democracia y la legitimidad. Y reiterar que la República Dominicana pide que se presenten las actas. Y ese es un llamado que continúan haciendo los diferentes estados. Porque uno no puede creer que en unas elecciones, supuestas elecciones, donde va el voto popular, porque si ya abiertamente Nicolás Maduro asumiera la función de dictadura y simplemente decir no hay elecciones y yo soy presidente, y él es presidente, pues ya no se le exigiría presentar actas. Pero Nicolás Maduro convocó a unas elecciones. La oposición tuvo que hacer muchísimos malabares para que no le bloquearan los candidatos. De hecho, el señor González Urrutia fue inscrito tres minutos antes de que se venciera el plazo para que la oposición o quienes desearan ir a la candidatura presidencial así lo hiciesen. Y el Consejo Nacional Electoral de Venezuela y los otros órganos no pudieron impugnarlo, porque ya se venció el plazo, ya se inscribió, entonces ya no les quedaba de otra más que asumir esa disposición. Ayer también en ese Consejo de la OEA, y surgió y ha sido noticia, el secretario general, el señor Luis Almagro, que ha tenido una actitud bien frontal hacia Nicolás Maduro y todo lo que ha representado el régimen de Maduro. Ustedes recuerdan el primer comunicado que emitió haciendo esas críticas y diciendo que no se le puede pedir a Venezuela siquiera que haga una auditoría porque en el año 2007 o años anteriores se le había solicitado que hiciese una auditoría, se habían comprometido a hacer una auditoría a elecciones, y esta es la fecha que no se hizo nada. Entonces, que ahora pedir eso no tendría ningún sentido. En ese contexto, Almagro ayer decía que va a solicitar orden de arresto para Nicolás Maduro en base a lo que tiene que ver con el derecho internacional. Ya sería un procedimiento más adelante que estaría sometiendo ante el tribunal que compete en este caso, que es el que establecido en la Organización de Estados Americanos, porque Nicolás Maduro hablaba del tema del baño de sangre, que aquí también lo hemos repetido y compartido con ustedes, que él antes de la elección decía que si no se respetaba la soberanía o no se respetaba la decisión popular y que en síntesis era respaldo hacia su figura y al régimen que él encabeza, pues abrió un baño de sangre en Venezuela. Y entonces, al día siguiente de los resultados electorales, se salió en esa declaración de prensa diciendo yo he evitado un baño de sangre en Venezuela, un país que está movilizado, un país donde hay gente reclamando en las calles de que haya transparencia porque entienden que les robaron las elecciones y sobre todo están pidiendo que se presenten las actas donde establece quién ganó, cómo ganó, cuándo ganó, dónde, cuáles son esos estados o esas mesas donde se presentan esos resultados. Y esto al día de hoy no ha ocurrido. Venezuela es un tema importante, nosotros lo vamos a seguir abordando aquí, porque ayer también Estados Unidos decía a través de su vocero a la Comisión de Seguridad, si mal no recuerdo, el cargo de que se le está agotando la paciencia. Y uno cuando escucha a Estados Unidos decir, se le agota la paciencia a Estados Unidos y a otras regiones uno se pregunta qué va a hacer. En términos militares Estados Unidos no puede, o sea, no podría hacer nada y ya nosotros tenemos la historia reciente de todo lo que ha pasado en este tipo de casos. Si Estados Unidos estaría pensando en sanciones, que es lo que ha aplicado a Venezuela, pues en cierto modo la política de Nicolás Maduro ha ido en el sentido de seguir aislándose, porque si no fuera así, no pidiera a las delegaciones diplomáticas que lo cuestionan, que se salgan de su territorio. Es decir, que el propio Maduro le conviene y está buscando de una forma de que la comunidad internacional pues lo mantenga aislado y él pueda seguir a sus anchas haciendo lo que entiende que es lo que tiene o quiere hacer en Venezuela. ¿Qué otras medidas puede tomar? Estados Unidos tiene que pensar también que ha sido uno de los grandes impactados con la migración venezolana. De hecho, en los últimos años, precisamente el régimen de Maduro sobre todo, han emigrado más de 5 millones de venezolanos. En el mundo actualmente hay 7.5 millones de venezolanos de acuerdo a la Organización Internacional para las Migraciones. Entonces, Estados Unidos tiene que poner sobre la mesa también esas medidas que podemos tomar hasta qué punto nos va a impactar en términos de la migración irregular, porque muchos reportes tenemos de lo que ocurrió en el tapón del Darien, el Darien que es esa ruta peligrosísima que han hecho miles de venezolanos para llegar a territorio de los Estados Unidos. Entonces, ese es otro tema que igual ellos tendrán que poner sobre la mesa. Sin embargo, no deja de llamar la atención tanto la postura asumida ayer en la Organización de Estados Americanos, que lo han hecho otros países, en decir que la oposición fue la que ganó, como la declaración de señalar de que se le está agotando la paciencia, pues pone incluso a toda la comunidad internacional en alerta para saber qué medidas o qué acciones van a tomar de cara a que si en Venezuela no se presenta o no se da la oportunidad de que efectivamente se transparenticen las elecciones. Maduro fue ayer ante el Tribunal Superior Electoral, vamos a decirlo así, de Venezuela, a pedir que se investigue, pero ya sabe usted quién está dirigiendo y dominando ese alto tribunal electoral en ese país. Es decir, que la credibilidad, usted no tiene ni siquiera que preguntarse cómo está, porque ya todos entendemos el nivel de o a quiénes responden los organismos que hay en Venezuela, porque Nicolás Maduro se ha encargado de eso, el Congreso, la República, los poderes del Estado, la justicia en Venezuela, tanto en el término de los tribunales de jueces como en la parte de los fiscales del Ministerio Público. Maduro decía ayer que María Corina Machado y Edmundo deberían estar presos, ya eso antes lo había dicho el presidente de la Cámara de Representantes en Venezuela, es decir, que podría ser la línea porque así ha surgido también en los últimos años con los opositores que han tenido que irse al exilio de Venezuela, hubo otros y otros han sido asesinados, recordamos el caso en 2018, que los vimos entonces hasta por televisión, fue televisado porque se grabó en una transmisión en vivo cuando agentes de los servicios militares y policiales de Venezuela asesinaron a un grupo de jóvenes y personas que estaban en contra del régimen. Es decir, todo este tipo de cosas se ha dado en Venezuela y por eso la comunidad internacional, y usted puede estar preguntándose por qué nosotros estamos hablando constantemente de Venezuela, es que hay un punto que radica en tanto a la cantidad de venezolanos que tenemos en el mundo y en la República Dominicana, en términos de la democracia en nuestros países y los sistemas democráticos que tenemos, los impactos que hay cuando una nación como Venezuela pues tenga un régimen como el que tiene, fijémonos en Nicaragua, que es otro país que tiene también una dictadura con el señor, ahí ahora olvidé el nombre del presidente de Nicaragua, que estaba, Ortega, exacto, muchas gracias, el presidente Ortega en Nicaragua, que fue tan extremo que su esposa ahora es la vicepresidenta de la República, usted se puede ir imaginando cómo se fueron tejiendo las cosas. Es decir, que ese tipo de cuestiones son muy preocupantes para nuestra región, y nosotros le ponemos el foco porque precisamente naciones como la nuestra que hemos tenido y tenemos un sistema democrático que abogamos por la democracia, pues tenemos que igual abogar para que en los otros países de la región se pueda vivir con eso, que pueda haber democracia, que la gente pueda elegir libremente con todas las garantías, tome el gobierno que tomen, ya sea de derecha, de izquierda, de centro, el que ellos decidan, pero que se desarrolle en un proceso democrático y que la gente pueda tener la libertad de acceder y tener todo lo que mínimamente deben de serles garantizado. Este tema va a seguir, vamos a seguir abordándolo porque, por la relevancia que tiene, pero tengo que irme a la pausa para abordar otros que también son de suma importancia para la República Dominicana. Hacemos el cambio, señor director, y al regreso otro tema.